Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, acá nos encontramos con nuestra guía número 6 correspondiente a lenguaje y comunicación. Así que mucho ojo y poner atención. Objetivo de aprendizaje. Vamos a extraer información explícita e implícita de un texto. Vamos a comprender información, ¿cierto? Que aportan las ilustraciones y símbolos a un texto. Formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. Ese es nuestro objetivo. El vocabulario, carta, emisor y receptor. ¿Qué es una carta? La carta es un texto que entrega un mensaje de manera escrita. Que envía un emisor. O sea, quien escribe la carta es el emisor. A un receptor. ¿Quién es quien la recibe? Quien recibe la carta es el receptor. Se utiliza como un medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. Que antiguamente se ocupaba mucho este sistema cuando no teníamos internet, ni whatsapp, ni nada de las cosas tecnológicas que ahora no hacen más fácil la comunicación. Una vez terminada la carta, se coloca dentro de un sobre con el nombre del emisor y dirección del lugar de donde se escribió la carta. Y al otro lado del sobre se coloca el nombre del receptor y dirección del lugar donde vive. Veamos un ejemplo. Bueno, acá tenemos un sobre que envía los datos del receptor. O sea, quien recibe la carta. Tiene que ir el nombre de quien va a recibir, la dirección a que tiene que llegar, ¿cierto? Y el país, obviamente, del que escribe. Y el remitente son los datos del emisor, ¿ya? De quien escribe la carta. El nombre, la dirección, ¿ya? A veces el número de teléfono o código postal. Y el país. Vamos a ver ahora las partes de la carta. Este contenido lo vimos, lo vimos en las primeras clases presenciales que tuvimos. No sé si lo recuerdan. Junto a una historia de un caballero que vivía en una ciudad donde él era cartero, ¿ya? Así que para que vayan refrescando la memoria, les voy a ir indicando las partes de la carta. Primero va el lugar y fecha. Luego viene el saludo. Querida Juanita, por ejemplo. O querida mamá. Me llamo Catherine Herrera. Tengo 30 años y soy, no sé, profesora. De mayor quiero ser, ¿ya? Y ahí voy completando. O sea, este es el texto de la carta. Lo que yo le quiero escribir. Lo que quiero que la otra persona sepa, ¿ya? De mí. Luego se hace una despedida y una firma. Ahora vamos a trabajar en la guía de trabajo donde también hay unos ejemplos que les quiero mostrar. Y les va a quedar mucho más claro. Miren. Esta es una carta que está dirigida a una abuelita, ¿ya? Por ejemplo, acá siempre debe ir la fecha. Santiago, 4 de mayo del 2013. Querida abuela. El saludo, ¿cierto? Te cuento que llegamos bien a Santiago. Santiago, cuando el avión estaba viajando, vimos la linda cordillera de los Andes. En este momento tiene un poco de nieve en la cima. Santiago es una ciudad muy grande y hay muchas cosas que se pueden ver y hacer. Ayer fuimos a un cerro que se llama San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es impresionante. Esta mañana fuimos caminando por el parque forestal y almorzamos en el mercado central. Comimos pescado frito con ensaladas a la chilena. Mañana vamos a ir a Valparaíso y caminaremos por los cerros. Y por la tarde vamos a subir a un bote para recorrer la bahía. Te mando un gran saludo, que es la despedida. Y luego se despide cierto Diego, que es la firma, puede ser el nombre o la firma de la persona quien escribió la carta. En este caso, Diego escribió esta carta contándole a la abuelita. ¿Cierto? Muy bien. Tras este ejemplo, vamos a completar la siguiente carta con los datos y nombres de las partes de la carta y el sobre. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte de la carta, ¿qué viene siendo? Muy bien, ¿cierto? Esto es nuestro, nuestra lugar y fecha. ¿Ya? Si no lo recuerdo, vuelvo atrás. Querida prima, ¿qué viene siendo el querida prima? Nuestro saludo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir comparando y vamos a ir rellenando estos recuadros que aparecen al lado de la carta. Luego, número dos, completa el sobre con los datos faltantes y realiza un pequeño dibujo coloreando la estampilla. Acuérdense que esta es la estampilla. Y ustedes pueden crear una estampilla a su manera. Utilizando el color que quiera, la imagen que quiera, ¿ya? Libre elección. No olvides que en la parte delantera del sobre van los datos de la persona que le escriben la carta. O sea, del receptor. Y en la parte de atrás van los datos de quien escribió la carta. O sea, del emisor. ¿Ya? Si no recordamos, podemos ir de nuevo a revisar nuestro video de YouTube. Súper cortita la guía porque es para dos semanas. ¿Ya? Guía número seis. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. ¿Ya niños? Que estén muy bien. Besitos. Adiós.